La verdad es que me muero de ganas por estar con vos. Y para serte sincero, me muero de ganas desde el primer día que te vi. ¿Te molestaría esperar un poco? No te puedo mentir. No me molestaría, no me molestaría. No, pensando en lo mejor, en cualquier otro momento, otra circunstancia, me hubiera molestado. Pero con vos, no sé, qué me pasa si son tus ojos o qué, pero hay algo que me dice que espere. Que cuando pase va a ser increíble. Ahora, una cosa, yo te olvido. Te conviene que me hagas ver por lo menos fuegos artificiales. O sea, no vas a hacer después que es una simple cañita voladora que hace... No, bueno, no sé si fuegos artificiales, pero tal vez una luz de bengala. ¿Volvemos a lo nuestro? Pero cómo no, es un placer. No, esto no. ¿A qué? Al tatuaje, yo vine acá a hacerme un tatuaje. Está desolidada, ¿no? Al tatuaje. No. O hasta es que me doy una duchita de agua fría porque en esta habitación hizo como 50 grados de calor y de paso voy a buscar los marcadores para hacer el tatuaje. Está bien. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto.